Chino Elenio Ey, yo ya me enteré que tú estás con él Ese tipo a ti no te corresponde Amor como el mío no vas a encontrar Tú sabes que soy tu hombre y yo Espero que se acabe esa relación Que no te conviene ya dejarlo Mira que se muere mi corazón ¿Dónde estás sufriendo tanto? Tú sabes que yo Daría lo que fuera por ti Y ya olvidarlo Anda, déjalo y ven junto a mí Tú sabes que yo Daría lo que fuera por ti Y ya olvidarlo Anda, déjalo y ven junto a mí Y si tiene miedo de decírselo Mami, yo se lo explico Solo déjale claro Que sepa que soy tu chico Que no te molestes Que ya no te busques más Que ya no lo quieres Que con él no quieres estar Son tantas veces, mami Las que te estuve buscando Esperando ese momento Yo me preguntaba De abrazarte, de besarte, de decirte que te quiero Que sin ti yo no soy nadie Si no te tengo me muero Eres mi luna La que me alumbra en la oscuridad Nena Y como tú ninguna Solo contigo yo quiero pasar Uy, yeah Eres mi luna La que me alumbra en la oscuridad Nena Y como tú ninguna Solo contigo yo quiero pasar Uy, yeah Y voy por ti Ven a mí Tu piel yo quiero sentir Elevado 80 grados Mami, lleno de taxi Y tener otra vez Un momento de placer Hacerlo purita Como hicimos la primera vez Y me decía, mami Que de mí no te olvidaría Al escuchar esa palabra Decidí que era en mi vida Y en mi mundo Alguien como tú no conocería Y en aquella habitación Yo te juré que volvería Y no pensé Que algo así me iba a suceder Que por tanta distancia Yo te podía perder Yo lo lamento No sabes cuánto lo siento Que este tormento Me mata a fuego y lento Eres mi luna La que me alumbra en la oscuridad Nena Y como tú ninguna Solo contigo yo quiero pasar Uy, yeah Eres mi luna La que me alumbra en la oscuridad Nena Y como tú ninguna Solo contigo yo quiero pasar Uy, yeah Sí, el menor Jerón, el genio La lámpara mágica Eje de producer Efraki.net Top Urbano Punto con La cima del género De acuerdo O De acuerdo De acuerdo Otra